¡Ahí! Aquí llegó el grupo ABC Señores, vengo potente Y en honor a lo nuevo y lo diferente Un golpe atrevido traigo Mis cañones afilados y apuntando Siempre están defendiendo mi cultura y tradición musical Mis cañones afilados y apuntando Siempre están que este es el grupo para gozar y bailar Así gritaba la María Belén Chaco Y decía, ¿qué le pasó a la mamá Inés? ¿qué le pasó? Que a la puerta salió y la vi yo echando un pie Porque es que dice que quiere a Pepe y a Pancho, no La hembra más guapa de mis amores es la Dolores Decía el boricua cientos por ciento y se levantó Y como rave cometa bailaba el compás de mi son Con una vieja en camisa que allí se levantó Arte boricua cultural Aquí llegó el grupo ABC Díselo a Lías Cánteme para bailar y gozar ABC Arte boricua cultural Distinto y bien diferente rumbero Con un sonido original Cánteme para bailar y gozar ABC Arte boricua cultural Oye, y al que se ponga de frente ese peda No los vamos a llevar Para bailar y gozar ABC Arte boricua cultural Señores, venimos tan potentes Que no nos podrán parar Para bailar y gozar ABC Arte boricua cultural Y todos los que criticaron oigan bien No se vayan a asustar Para bailar y gozar ABC Arte boricua cultural Ajá 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 Te lo dije Ajá 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 Se han podido equivocar Para bailar y gozar a veces Ante boricua cultural Y al que se meta conmigo Rupero Candela le voy a dar Para bailar y gozar a veces Ante boricua cultural Cantando de con sabor boricua Te canta Tempo a lo mar Para bailar y gozar a veces Ante boricua cultural Que cuando estos niños se juntan Meten un swing que te asusta Para bailar y gozar a veces Ante boricua cultural Aquí ya yo me despido y te digo Aprendan a respetar Para bailar y gozar a veces Ante boricua cultural La cosa es en serio, mulato